La voz La voz La voz A mujeres, pobres, hombres, como dice mi paisano Ya se marchó mi mujer pero quedó en buenas manos Gracias hermano querido por lo que acaba de hacer A la mujer y a mis hijos usted los va a mantener Gracias hermano querido por lo que acaba de hacer A la mujer y a mis hijos usted los va a mantener No me preocupo por nada, vivo feliz y contento Porque mi hermano querido pues nos está manteniendo No me preocupo por nada, vivo feliz y contento Porque mi hermano querido pues nos está manteniendo No me preocupo por nada, vivo feliz y contento Gracias.